Muy buenas jugones, ¿cómo estáis? Estamos aquí en FIFA 23 y vamos a abrir mejoras que tengo, tengo más de 20 mejoras, ¿vale? Estas mejoras, como sabéis, bueno, pues las podéis completar en el desafío de creación de plantillas. Vale, vamos a darle aquí para que nos aparezcan. Vale, y ahí están todas las mejoras que tenemos. Tenemos alguna de estas de TOTS, 1 más 83 y sobre todo son todas de 1 a 4 más 80, ¿vale? La mayoría de ellas, más de 20, son de 1 a 4 jugadores más 80, las que tenemos. Vale, aquí tenemos un par de REPs que luego los reutilizaremos. Pero bueno, tenemos como veis todas estas mejoras disponibles para poder canjearlas. Vamos a ver si tenemos suerte y sacamos unas buenas medias de estas mejoras para, en este caso, pues hacer algún SBC interesante. Así que, bueno, vamos a empezar a abrirlas y vamos a ver qué me va tocando. Venga, empezamos por la primera. Bueno, la primera F, un Fabián de 83. Ha estado F. Para que no sean rentables estas mejoras, yo creo que lo suyo, a ver, siendo muy baratas, no puedes exigir mucho, pero tendrían que ser, pues, cartas de más de 88 o así, para que te sea rentable para los SBCs. Pero bueno, vamos a ver qué nos va tocando. De momento mal, ¿vale? De momento mal. Vamos a ver esta, por ejemplo. Va a quedar este, pero bueno, mal de momento. Cuarta mejora. Uf, muy mal, ¿eh? Vamos a ver, coger, para no coger repes. Venga, esta otra. Quinta mejora. Uf, un 84. Ya de momento las cinco primeras mal, ¿vale? Vamos a por la sexta. Ah, bueno, este jugador lo voy a coger aunque ya lo tenemos, ¿vale? Pero bueno, por juntar otro repe ahí no pasa nada. Un 85. Venga, vamos a por el siguiente. Es que no nos está saliendo nada interesante, ¿eh? Venga, vamos a por otra más. A ver si tengo un poco más de suerte en esta. Uf, vamos a coger, porque es un 84, pero ya lo tengo, ¿vale? Ya lo tenemos, chicos. Esos jugadores ya los tenemos. Venga, otra más. Vamos a coger el de más media. 84. Abrimos esto también. Este ya lo hemos cogido, ¿eh? El de los feo este. Vamos a coger, no sé, Timo Werner, por ejemplo. Vale, nos quedan todas estas por abrir. Vale, vamos a abrir esta de más 83. Esta tiene que ser un poco mejor. Buah. Yo niño. Venga, otra más. Nada, ¿eh? De momento no nos está atacando nada bueno. Bueno, vale. Un Yago Aspa de 87. Sí, sí está bien. Pues de momento es lo mejor que me ha tocado, ojo. Fabián otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Venga, abrimos esta. 84, un Shabit. Vamos a abrir esta. 83, Fabián, que ya lo teníamos. Otra vez a Nanoglu. Bergin, que ya lo tengo. Nada, chicos. Muy mal, muy mal. Paco Perin de mejoras. Cogemos a Poppa, aunque ya lo tengo. Pero bueno, es un 85. Vale. Vamos a coger a este jugador. Un 85 también. Y vamos a abrir ahora ya el de 92 garantizado. Pero como veis, muy mal, ¿no? Porque lo máximo que me ha salido es un 87. Algunos 86, que los teníamos repes, ¿vale? Y mucha carta baja. Mucha carta de poca media, ¿vale? Mucha carta 85. Muy pocos 86, la verdad. Nos han tocado. Y casi todas han sido medias bajas. Así que bueno, no ha sido rentable. ¿Vale? No ha sido rentable para nada. Así que bueno, vamos a abrir el 82 plus. 92, perdón. Y vamos a coger pues el de más media, el tripier. ¿Vale? Que es el de más media, 92. Y bueno, estas han sido mis aperturas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si queréis ver más, pues nada, darle like y suscribiros. Y os espero en los siguientes. Gracias por verme. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!